estoy en el estadio franklin ese donde va a jugar méxico contra la selección de surinam y vean voy a dar la vuelta para acá para verlo un poquitín vamos a hacer un recorrido les parece bueno vaya me llevo hasta mi tripié la mano él la figura principal vale está muy muy chiquito el estadio tiene capacidad para 7 mil aficionados a ver jimmy si puedes enseñar el pasto porfa es pasto artificial es decir trae gaucho a ver salen gaucho no está mojado ahorita no está saliendo gaucho caucho no gaucho gaucho es el que se puede hacer si lo que fue las boleadoras y y bueno méxico curiosamente no ha jugado nunca aquí nunca aquí porque ha jugado dos veces contra surinam y las dos veces contra surinam fue en méxico bueno una de eeuu y otra creo que en eeuu ya no me acuerdo en monterrey en monterrey claro y fue en torreón no hace poquito cuando lo de la nation's league en una eliminatoria mundialista bueno ya le dimos la vuelta por acá ahora mira ven señales por allá están preparando todo para el entrenamiento de la selección de surinam de hecho ya llegamos a los vestidores a ver cómo cómo se encuentran son estos estudios de la pobreza con cacafiana no que tienen el para el mundo del fútbol que no le invierten un maldito centavo un maldito centavo le invierten a sus futboles fíjense en este país nació ruth gullit nació clarence seedorf nació frank rey hart van dyke el actual entrenador aaron winter de la selección holandesa o sea han tenido de verdad cuna de futbolistas de primera categoría de un nivel extraordinario mira toma los jugadores que están llegando y éste y no han aprovechado no no han aprovechado eso porque se independizaron de holanda por ahí del año mil 79 75 estoy fallendo en datos 75 hay que hacer un cambio de luz pero vamos a ir a lo que es el término de las hello hello everybody esto es el mexi esto es el de méxico no este es el de méxico voy a dejar aquí mi tripié como pueden ver estamos aquí la última vez que estuvimos en un partido de méxico fue el estudio el usail a este es el coach de aquí aquí va a estar coca espero que coca le traigan por lo menos una coca porque no hay ningún mal ni un escritorio hay aquí pero bueno puede guardar sus cosas bajo llave no pasará nada la sala de masaje que ya veíamos hoy que traían camas pues si hay camas no de masaje no si las hay y después están los vestidores rústicos rústicos viejitos viejitos como la chingada pero bueno esto está cayendo a pedazos aquí no habrá no habrá uno para me mochoa porque no vendrá me mochoa perdió el vuelo y donde se van a bañar no y aquí no quisiera estar nadie pero bueno ya mejor vámonos de aquí porque son siete años de mala suerte cabrón mamá vuelvo a agarrar mi tripié y ahí está surinam ahorita está saliendo a entrenar el equipo de surinam y bueno pues así las cosas este es el estadio franklin ese donde méxico insisto de los cincuenta y tantos países que tiene la concaca con space de la concaca 54 países de la concaca 41 reconocidos algunos otros no nunca ha jugado aquí méxico imagínense nada más cuando ha enfrentado surinam lo ha hecho en eliminatorios mundialistas en el estadio de monterrey y en el estadio de torreón en la nation league tiene que ganar diego martín coca aquí aquí es la primera prueba para diego martín coca mira es tan rústico el estadio que no tenía ni para transmisión de televisión tuvieron que poner un andamio no y bueno pues ahí está o sea en una en un en un país muy pero muy pobre muy pobre este de surinam estamos ahorita en paramaribo y de verdad es un país un país que pues que lamentable que donde está colocado no tenga tanto desarrollo turístico porque podría ser un lugar muy pero muy espectacular el país que tiene 90% de vegetación o sea es un país que donde volteas es verde y es espectacular eso sí los paisajes verdes son inmensamente bellos pero aquí vamos a estar en la cobertura selección nacional